Quiero aprovechar este día para mandarle un gran saludo a todos los olimpistas, a sus dirigentes, a su gente, a sus hinchas, para este nuevo aniversario, este nuevo año de vida, desearles lo mejor, agradecerles por dejarme ser parte de esta rica historia y seguramente que vamos por mucho más. Aguante Olimpia y feliz aniversario.